Hola, soy Soliman López, artista contemporáneo especializado en nuevas tecnologías. Mi trabajo se ha mostrado en bienales, congresos, festivales y eventos de arte contemporáneo en más de 15 países. Mi principal actividad se centra en la creación de obras de arte inmersivo, instalaciones interactivas, arte con realidad aumentada, arte con realidad virtual, en definitiva, arte con nuevas tecnologías. La realidad aumentada une, en una misma pantalla, elementos del mundo real con elementos del mundo virtual, consiguiendo una convivencia en texto automo. Esta nueva vía de expresión, ya al alcance de todos, se está implantando cada vez más en nuestro día a día. Es la herramienta perfecta para acceder a grandes comunidades solamente con un clic. En este curso de realidad aumentada en Domestika, aprenderás a generar filtros artísticos para las plataformas Instagram y Facebook, pero con una fuerte vinculación a la creación contemporánea y artística. Como proyecto final, desarrollarás un filtro en realidad aumentada para su posterior publicación en redes sociales. Comenzaré compartiendo contigo las fuentes e inspiraciones que me han formado como profesional. Profundizaremos en el origen de la realidad aumentada a través de un barrido histórico para conocer la potencialidad de esta herramienta tecnológica. A continuación, nos detendremos en la parte más importante de este curso, que es el desarrollo de la idea. Después, comenzaremos a trabajar con Blender para visualizarla y generar los mockups que van a servir como el primer boceto de nuestro filtro en realidad aumentada. Una vez que tendremos la primera versión de nuestro filtro, empezaremos ya a generar algunas interacciones con la escena a través de SparkKeyer. Conoceremos su interfaz, profundizando además en Patch Editor para entender perfectamente las características de interacción que tiene este software. Es momento de detenernos en la creación de nuestro filtro Limbology. Le generaremos los assets a través de la utilización de Photoshop, incluso Blender, para después detenernos en la creación de una pequeña animación con After Effects. Ensamblaremos todo el contenido en SparkKeyer y quizás llegue el momento más interesante y emocionante de este curso, que es conectar tu teléfono móvil para empezar a interactuar con tu filtro. Ya lo que nos quedaría sería cómo separar el fondo de la figura a través de un ejemplo de segmentación y a posteriori jugar un poco con la iluminación a través de interactuar con la pantalla y con nuestro dedo. Y así, por fin, podrás ver el resultado de nuestro filtro y solamente nos quedará un último paso, y es el de incorporar sonido para generar una atmósfera mucho más envolvente. El filtro estará listo para salir a escena. Accederemos a la plataforma online de publicación de filtros en Instagram y en Facebook optimizando todos los recursos disponibles. Como recomendaciones finales, te daré algunos consejos personales que me han servido a mí para llegar a un mayor público y tener un mayor engagement con mi comunidad. Para hacer este curso, te recomiendo que tengas algún conocimiento en software 3D, ya que vamos a utilizar las herramientas de Blender, After Effects y, por supuesto, SparkKeyer. Necesitarás un ordenador con cámara y tu smartphone. Abre la puerta a una nueva realidad y aumenta tu impacto mediático con una de las herramientas del futuro.